Mi chiquito, ¿quién te quiere? Nadia volvió a ser madre a sus 43 años. No fue porque así lo planeara. Tuvo que adoptar a su nieto Javier después de que el pequeño quedó huérfano por el feminicidio de su mamá. La gente, la familia, no sabe del dolor que yo llevo adentro. Si se muere el esposo o el esposo somos los viudas. ¿De qué palabra se le puede dar cuando se te muere un hijo? ¿Qué palabra? Karen tenía 26 años cuando fue asesinada por su esposo en mayo de 2022. Y aunque Nadia asegura que desde entonces se acabó su alegría. Para mí ya me festejo. Ese día para mí ya no hay. Ya no tengo a mi hija. ¿La muerte? También considera que Javier es una segunda oportunidad de volver a amar con el amor incondicional de una madre. Te amo, mamá. A sus seis años el pequeño nieto de Nadia ha pasado por mucho. Pero también recuerda a su mamá en todo lo que hace. Incluso quiere ser dentista como ella. Pero el 10 de mayo es un día particularmente triste. Se siente feo. ¿Por qué se siente feo? Porque le regalas a tu abuelita y no a tu mamá. La licenciada en odontología Rodríguez. El año pasado en una ceremonia Javier recibió un regalo muy grande de su mamá. Su título como dentista. Que lo recibiera con mucho orgullo porque mi mamita siempre estaría conmigo. En México 33 millones de mujeres son madres de familia. Sin embargo no existe un registro o conteo oficial de cuántas abuelas deben hacerse cargo de los huérfanos de los feminicidios. Tras la tragedia de Karen la vida le dio a Nadia otra oportunidad de ser madre y tener cerca a su hija a través de los ojos de Javier. En México y Sausorio, Noticias Telemundo.